Hola, ¿qué tal? Mira, creo que me acaba de llegar. Es una cosita que me hacía no mucha falta, pero si algo bueno tienen las marchas y las carreras, es la de cosas que se llegan a aprender de los demás. Bueno, en la ladrilla saudí vi un compañero que llevaba una bolsita de estas. Mira, es una bolsa de estas que va encima del cuadro, sobre todo para llevar las chuches. Todas estas historias las llevo normalmente en el Mayotte. Claro, para salidas un poco así, pequeñas salidas, pues con una, dos ya hago. Pero cuando llevas todo un arsenal, porque la etapa va a ser un poquito larga, pues no hay manera de organizarte. Entonces, vamos a ver esta mochilita, que ya os digo, esta mochila realmente es muy pequeña. Y es de, en el catálogo de Topiak, está como para los trialdetas. Evidentemente lo puedes usar para lo que te dé la gana, que para eso es tuyo, ¿no? Entonces yo lo voy a usar para, sobre todo para hacer las rutas de mountain bike. Vamos a ver esto que es. Ah, mira que bien. Porque también la puedes acoplar, si quieres la puedes acoplar a los tornillos del botellero. Igual las bicicletas de triadleta, algunas se van preparadas con agujeros en la parte superior, y lo atornillas ahí y te olvidas de estar con esto, que además las trinchas estas, las puedes ir quitando. Claro, las quitas todas y lo atornillas, que este no va a ser mi caso. Vamos a ver, parece muy pequeña, pero veo que esto se hincha. Venga, vamos a ver la cantidad de, la cantidad de cosillas que me cabe. A ver, que bien incluso lleva aquí un bolsillo, dos bolsillos, pues para eso que me va a servir, pues para el envoltorio que no quiera usar, pues cojo, en vez de tirarlo, que no se da de hacer, o los metes ahí detrás, coges y los pones aquí y ya está. ¿Ves? Que bien, y lo coges y cuando llegas al final de la ruta, coges y lo desechas. ¿Qué más? Vamos a ver, porque dentro, porque dentro he visto que lleva como un separador, que lo que yo creo que hace es más bien ocupe. A ver, está bien, pero se puede quitar, no se puede quitar. Sí que se quita. A ver es que bien. Un separador con gomas. Está claro que es para poder organizar mejor las cosas, pero a mí me va a ir mucho mejor sin la divisoria, que además continúa habiendo un bolsillito. A ver, vamos a probar, a ver si me cabe el móvil. Yo tengo un móvil de estos tamaño plus. ¿Qué? No cabe, oh, qué lástima. No cabe. A ver, vamos a probar otra cosa. Cuento que voy a por la GoPro. A veces la GoPro no quiero llevarla atada al manillar de la bici. O llevo dos GoPros. Una la llevo en el manillar y la otra me gusta llevarla a mano por si hay que grabar alguna cosa así con, bueno, pues eso, a mano. Entonces ya veo que esta, esta me cabe aquí perfecta además. Esta, si quisiera llevarla aquí, es pequeña en el problema. Esta ya, ah, pues también. Ah, perfecto. Esta que es la Max, la que es Max grande, me cabe aquí perfecto. ¿Ves que bien? Más cosas. Vamos a ver, ya por curiosidad, que no es para eso, pero, y si quiero meter todo lo que llevo en la bici y en vez de llevar la bolsa detrás lo llevo todo aquí delante. ¿Me cabrán todos los cacharros que llevo? Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, esto, en mi anterior vídeo ya os hablé de este tipo de cámaras. Esta es la cámara de FAT. Que efectivamente me cabe perfecto. Y luego en el bolsillo, me cabe bien esto. La patilla de cambio, por si acaso. Eslabones de cadena rápido. La herramienta, una multiherramienta. Los samuráis, bueno, las mechas para el samurái. Bueno, esto perfecto, ¿eh? Vamos a ver qué tal le sienta a la bicicleta colocar este tipo de bolsita. Vamos allá. Bueno, en un principio, decir que ya no le pongo esta trinchada aquí, porque no me va a dar de sí. Como podéis ver. Así que lo que vamos a hacer es, a ver si me coge de aquí. Que sí, perfecto. Bueno, ya veis, ¿no? O sea, la idea es seguir aquí sentado, se abre, coges lo que sea, cierras y ¡hala! Y quedas muy bien colocada. Otra posibilidad, según el tipo de cuadro, viaje, es colocarla aquí. Bueno, y ya para ir acabando, decidoos que esta bolsa la he adquirido en la página online de Port Village por unos 31 euros. Seguro que la encontráis más barata. Y hay otras bolsas que son más baratas y de mejores. Pero esta la he cogido por el tamaño, confío mucho en Topeak. Casi todas las bolsitas que tengo así para llevar cositas es de la marca Topeak. Y me van todas estupendas. O sea, que esta me tiene que ir igual de bien. La verdad es que estoy muy contento así de primera sin haberla probado. Porque veo que caben más cosas de las que yo me pensaba. Lástima el hinchador, ¿eh? Que no me quepan. Pero bueno, a esto ya le buscaré una solución. Pero por lo demás, es la bolsa que yo quería. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que... Hasta otra. Venga. Adiós.